El empresario Javier de la Rosa no ha ratificado ante una juez de Madrid su denuncia por amenazas y coacciones contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, por haber filtrado a la prensa datos sobre las supuestas cuentas en el extranjero de las familias de Artur Mas y Puyol. ¿Qué ha hecho? No, no me ha ratificado. No se ha ratificado. No sigo adelante, por lo tanto. No sigo adelante. No sigo adelante. No sigo adelante. Tras la declaración, el abogado de Puyol, José Antonio Choclán, ha afirmado que de la Rosa había dicho ahora que no sabe si Puyol o Mas tienen cuentas en Suiza o no, y que no es cierto que las abrieran delante de él. El abogado de Puyol ha explicado que de la Rosa ha negado el contenido de la denuncia que presentó en diciembre pasado ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional por amenazas y coacciones. En la denuncia, el empresario afirmó que a partir de determinadas informaciones aparecidas en el mundo, había sido acusado por Puyol de haber sido él el que había filtrado al diario la información sobre movimientos financieros irregulares de las familias Puyol y Mas.